El diario de César Mi nombre dentro de este relato no viene al caso, ya que la historia que les narraré no me ocurrió a mí, ya que yo solo he sido hasta el momento solo un simple receptor de estos sucesos, como lo serán ustedes. Es por esto que les narro brevemente cómo fue que yo me enteré de esta serie de torturas demoníacas de las cuales fue víctima una persona de nombre César, y que jamás sabré o sabremos si en verdad sucedieron o si solo fueron la fantasía de una mente trastornada. Hace poco más de un año me gradué de la facultad de enfermería y a los pocos días inicié mi servicio social en un conocido hospital para enfermedades mentales ubicado a las afueras de Soledad de Graciano Sánchez. Mis labores básicamente eran el cuidado especializado de tres pacientes, quienes por sus condiciones médicas así lo requerían. Los días pasaron y me fui incorporando a la vida diaria del mencionado manicomio. Pronto las personas asignadas a mi cuidado fueron mostrando una relevante mejoría en su salud mental, por lo cual ya no requerían un cuidado tan particular como del que yo les brindaba. Así, a razón de lo mencionado, los subsecuentes días se hicieron muy aburridos. Toda vez que a pesar de la mejoría de mis pacientes, mi superior en jefe me mantenía exclusivamente en esa labor. Un buen día que me encontraba sin hacer nada, mi jefe me pidió que me encargara de deshacerme de las pertenencias de pacientes fallecidos que no fueron reclamados por los interesados. A pesar de que dicha tarea no estaba encaminada a la misión de mi servicio social, de buena gana acepté, simplemente porque estaba aburrido y quería hacer algo. En cuanto llegué al almacén, de cual tenía que sacar todo lo no reclamado por familiares de los pacientes ya fallecidos, revisé unos informes del mismo. Para esto nos basamos en pertenencias que llevaran por lo menos cinco años sin haber sido demandadas. En este caso había un listado del año 1998 al año del 2003. Ese no había sido desechado en el tiempo indicado por las políticas del hospital, así que existían ya muchas cosas inservibles. En pocas palabras, basura. Cuando empecé a deshacerme de todo lo que me quedaba más cerca, fue haciéndose más espacio en el lugar. Hasta que en un espacio reducido logré ver una caja de tamaño mediano, sellada con varias vueltas de cinta canela, la cual por todos lados con plumón negro decía César, César, César. Tal hecho captó mi atención y dejando a un lado mis principios de intimidad al paciente, opté por abrir la caja, que se encontraba ahí tan refundida como si alguien deseara jamás fuera hallada. Así que tomé un cúter y lentamente rompí los sellos impuestos por la cinta canela. Es en ese momento que me arrodillaba para abrir la caja y de la nada fui arrojado con una fuerza tremenda que caía al suelo. Cuando apenas podía incorporarme frente a mí, una sombra pasó a la vista de mis ojos. Estaba confundido por el golpe, por lo que salí lo más pronto que pude, además del impresionante susto que me había provocado esa experiencia. Cuando cerraba la puerta, claramente sentí como alguien se puso justo atrás de mí y por medio de mi oído pude escuchar su agitada respiración. Al mismo tiempo, no podía mover mi cuerpo. Fue cuando lo que estaba atrás de mí me susurró, ¡Lárgate, tonto! Y no te acerques otra vez por aquí. Al momento dejé de sentir dicha presencia y me retiré del lugar sin decir nada de lo ocurrido a mis compañeros. Dentro de mí, era acometido por un sinfín de dudas, de preguntas. ¿Qué sería lo que viví? ¿Por qué ese almacén tenía tanto sin ser limpiado? ¿Sería prudente contarle a alguien lo que me había sucedido? En fin, tantas preguntas llegaban a mí alteradamente. Al día siguiente, me presenté a mis labores de forma normal. Ante todo, pretendía alejarme de ese almacén. Pero en cuanto llegué hasta la zona de mi trabajo, mi jefe me informó que mis pacientes, debido a su mejoría, serían asignados a otra persona con menos experiencia. Y yo sería asignado a otros pacientes que aún se encontraban aislados por su grado de enfermedad mental, por lo cual estaría tres días sin pacientes. Pero debido a que se trataba de mi servicio social, por fuerza tenía que cumplir con las horas reglamentarias. Y como se imaginarán, mi jefe me pidió terminar a la depuración del almacén. Ante su orden, no pude oponerme y temeroso regresé a ese lugar. En cuanto ingresé al lugar, la piel se me estremeció y el miedo me invadió de pies a cabeza, mismo que traté de ignorar desde que comencé mis labores. Con el paso de los minutos, me fui sintiendo más cómodo en el lugar y pronto me volví a encontrar frente a frente con aquella extraña caja. La miré fijamente y de la nada en un momento de adrenalina, tomé el cúter y terminé por abrir la caja. Separé los cartones de arriba y miré al interior. Primeramente, me hallé con un pequeño historial del paciente. Algo que me llamó la atención fue que sólo estaba identificado con el nombre de César, sin apellidos o dirección. Enseguida se mencionaba su duración que había sido de un año. Posteriormente, los medicamentos y las dosis para su tratamiento y finalmente su causa de fallecimiento, la cual había sido homicidio por omisión, cometido por negligencia por el Dr. X, en virtud de no haber especificado un tratamiento adecuado para el paciente. Asimismo, la fecha del deceso era el 3 de febrero de 1997. Después saqué algunas ropas y debajo de éstas se encontraban varios dibujos, los cuales ilustraban lo que comúnmente nosotros llamamos demonios. Todos en su parte inferior izquierda mostraban el nombre de EGWAL, EGWALO, EGWA, EGWALS y a la derecha el nombre de César. Estas pinturas eran perturbadoras, siempre mostraban a un hombre sufriendo torturas a mano de seres del infierno, los cuales constantemente le causaban agonías. Sinceramente no sabía si las pinturas me daban asco o terror o lástima, más bien algo combinado de esos tres. Tras sacar y ver todas las pinturas hasta el fondo de una caja, se encontraba una libreta del estilo profesional con pastas rojas. Me acerqué, la tomé y la abrí. En su primera página decía mi diario, posteriormente en la segunda hoja, había una leyenda que mencionaba nadie cree lo que he dicho, nadie cree en mí, nadie cree en mis verdades, no tengo elección. Dejo plasmadas estas etapas sobre los sucesos que me vienen aconteciendo, esperando en Dios y sirvan y sirvan para alguien más. Ya que mi caso está perdido, mi vida terminó, mis sueños se esfumaron, mi familia me abandonó, no me queda más, nada más, más que un sinfín de repulsivos recuerdos. Si alguien llegase a escuchar mis palabras, espero ese alguien de mi alma se compadezca, porque seguramente estaré penando en el más terrible de los purgatorios. Debido a que esta libreta se compone de 100 hojas de las cuales 78 narran los hechos de este hombre llamado César, me enfocaré sólo a relatar los hechos más extraordinarios contenidos en la misma para así poder hacerles llegar esto. El día 17 de abril de 1994 me casé con una hermosa mujer de nombre María Luisa, después de haber sido novios por un buen tiempo. Creo que aquel día fue uno de los más felices en mi vida. Parecía que las cosas no me podían salir mejor. Es más, pocos días más adelante conseguí un excelente trabajo, tan bueno que no batallaría para vivir cómodamente. A los pocos días posteriores al nacimiento de mi hijo adquirimos una hermosa casa ubicada en una buena zona de la ciudad. ¡Ah, qué bella casa aquella! Al entrada un hermoso jardín cubierto de rosas, una fuente grandísima les adornaba y a postre el pasto más verde que jamás hubiera visto. Una impresionante puerta de madera hacia la entrada, nuestro jardín trasero dos durazneros albergaba y al igual que al frente un hermoso pasto le coloreaba. Éramos tan felices mi mujer e hijo y yo. Francamente no había más por desear. Mi vida era perfecta. Un día recuerdo bien 23 de agosto de 1995 mi esposa, mi hijo y yo salimos de viaje a la ciudad de Salamanca. Cuando nos llevamos circulando sobre la carretera a la orilla observamos a una vieja mujer vendiendo artesanías. Mi mujer fanática de las mismas me pidió que parara para ver si existía algo que le gustara entre los objetos de la anciana. Cuando me detuve ambos bajamos junto con nuestro hijo aún en brazos. Llegamos hasta donde la anciana se hallaba y mi mujer comenzó a observar. Fue en ese instante que la anciana se me acercó y me cuestionó sobre el lugar de destino. Amablemente le respondí y la anciana dijo Uy aún les falta mucho la noche les vendrá encima y aún les faltará mucho por llegar. Lo peor es que esta carretera está infestada de brujas y el olor del pequeño les llamará mucho la atención mejor ande y cómpreme un amuleto no vaya a ser que las brujas hagan que choque yo algo burlón le contesté mujer yo no creo en esas cosas pero mi esposa de inmediato preocupada dijo no está bien cómpraselo cuánto te ha de costar y le dije de acuerdo tú ganas al pagarle la anciana me dijo tú no crees en esto ¿verdad? y le dije que no ella me dijo mira aquí tengo una hermosa tabla que muchos llaman Ouija pero mira este tallado en madera el pobre hombre que la hizo tardó seis meses en hacerla dame trescientos pesos al ver la manufactura de dicha tabla quedé asombrado por los detalles del artista que la había realizado en sí daba escalofríos pero abarcando la cuestión del arte era impresionante si la anciana me hubiera dicho que le diera dos mil pesos aún así se lo hubiera comprado porque en verdad valía la pena aunque a mi esposa no le gustó y se espantó un poco pero también le gustó mucho la calidad del trabajo después de tres semanas regresamos a casa y lo primero que hice fue colocar la tabla como adorno en la sala sobre una mesa de centro le proporcionaba un estilo singular de elegancia a mi sala es más mi esposa quedó fascinada un día 5 de octubre de 1995 recibimos a unas amistades de largo tiempo en nuestra morada al recibirlos en la sala lo primero que les llamó la atención fue la ouija preguntándonos si la usábamos con risa mi mujer y yo les contestamos que solo era un adorno agregué ni siquiera creemos en esas supersticiones mi amigo dijo bueno yo si respeto esas cosas pero no soy creyente de aquello fue cuando la esposa de mi amigo nos dijo a los tres y si la jugamos he escuchado como es que se juega al fin solo vamos a ver qué pasa todos espontáneamente reímos y yo tomé la ouija y la abrí cuando mi amigo observó algunas escrituras grabadas en la madera eran varios nombres todos de demonios y yo dije bueno ¿a cuál quieren? riendo por supuesto mi amigo dijo ¿qué te parece ese llamado EGWAL? y dijimos todos está bien mi amigo tomó la ouija y dijo EGWAL yo te invoco para que me hagas el amor claro jugando todos reímos y mi amigo la tomó y dijo EGWAL te invoco para que me laves mi coche todos sucesivamente seguimos bromeando y nada pasó así que pensamos que todos los rumores sobre esta tabla eran mentira ya avanzada la noche nuestros amigos se retiraron a su casa y mi mujer y yo nos retiramos a dormir cuando ya en la madrugada sonó nuestro teléfono al contestar me percaté que se trataba de mi amigo que me decía que había llegado bien y que a ver si pronto nos volvíamos a reunir para volver a bromear con EGWAL ambos reímos y nos despedimos a la mañana siguiente recibí una llamada de la oficina me informaron que mi amigo y su esposa que la noche anterior habían estado en mi casa habían fallecido yo atónito les dije ¿pero cómo? ¿qué les pasó? si apenas anoche como a las 5 de la madrugada él me habló diciéndome que había llegado con bien a su casa el tipo de la oficina asombrado me respondió eso no es posible según el parte de tránsito el accidente que les provocó el fallecimiento fue a las 3 de la madrugada bueno olvídalo seguramente soñaste el funeral va a ser en la funeraria contratada por la empresa si sabes cuál ¿verdad? le respondí sí, claro nos vemos ahí de inmediato fui hasta donde estaba mi esposa le conté lo sucedido pero ambos estábamos perplejos ya que él me había hablado a las 5 de la mañana aún más miedo me dio por lo que hablamos bromeando sobre aquel ente demoníaco EGWAL ese día por la noche cuando ya dormíamos me vi súbitamente despertado por el incesante gemido de un gato que parecía llorar bajé a la cocina por un vaso con agua cuando de pronto al mirar a la sala se hallaban ahí sentados mis dos amigos ya fallecidos y totalmente desfigurados con el rostro lleno de sangre y rodeados de pequeños demonios que parecían bailar a su alrededor no sé si era mi conciencia pero algo me decía que lo que veía era real y no una alucinación entre pensamientos uno de estos demonios se me acercó me miró y con su dedo me apuntó y después miró hacia donde estaban los cuerpos de mis amigos jamás me di cuenta hasta que lo intenté de que no podía moverme enseguida a un concierto de lamentos infernales se hicieron presentes y olores pútridos abarcaron mi hogar al instante de un momento a otro todo se fue todo regresó a la normalidad excepto algo los sillones de la sala estaban cubiertos de sangre justamente donde vi sentados a mis fallecidos amigos al momento mi mujer bajó ya que ella también escuchó los perturbadores lamentos y olió las pútridas pestilencias y sorprendida al igual que yo observó los muebles bañados en sangre y me preguntó sobre lo sucedido por lo que yo le conté todo lo que había visto mi esposa ante mis palabras me miraba desconcertada pero aún así creyó en mi dicho los dos estábamos muy asustados ya que no sabíamos que era lo que había ocurrido pronto mi esposa me dijo que sería mejor consultar con alguna persona que conociera más sobre el tema ya que ambos estábamos en un estado de desconcierto a lo cual yo accedí ya que también tenía una enorme curiosidad por saber qué era lo que había visto oído e inclusive olido a la mañana siguiente ambos acudimos con un famoso espiritista de la ciudad con el mero fin de que nos ofreciera una explicación a nuestra experiencia cuando al fin nos entrevistamos con este le relatamos todo a partir del momento de adquirir la ouija el hombre meditó un poco los hechos expuestos por nosotros y pronto y angustiado dijo ¿por qué a EGual? ¿por qué invocaron a este demonio? yo le respondí es que su nombre y el de otros demonios aparecían grabados en la misma tabla el espiritista desconcertado respondió hubiera sido mejor que invocaras a Satán que haber invocado a EGual el demonio de la locura y esa anciana no era una anciana era una bruja al servicio de los demonios que aparecen mencionados en la supuesta ouija que en sí no es una ouija sino una herramienta de invocación para esos demonios lo peor del caso es que tus amigos y tú lo hicieron enojar por lo menos a los otros dos les quitó la vida muy pronto pero a ti amigo creo que te espera una muy cruel tortura sugiero se separen ya que usted señor César es un peligro para su esposa y su hijo indignado me levanté y salí de la habitación y después mi esposa y ambos nos retiramos esa noche apenas entrábamos a casa y de pronto un enorme pájaro negro nos pasó volando por encima de la cabeza y tras de él con un listón amarrado a sus garras dos cabezas que goteaban sangre hasta una de esas gotas de sangre cayó en las ropas de mi hijo nos internamos en la casa y en los escalones habían gallinas negras sin vida al llegar hasta nuestra habitación unos seres infernales ya nos esperaban impacientes en cuanto los vimos estos querían atacar a mi esposa e hijo pero no con la fuerza solo se acercaban y absorbían sus energías a partir de esa noche se hizo común ver en la casa sombras oscuras que toda la noche se la pasaban desfilando por toda la casa así mismo aparecían dentro de la casa animales sin vida los días pasaron y pronto mi esposa sintió más miedo y ya estaba harta de lo que ocurría y pasó lo que ya esperaba por todo lo que nos venía pasando y puesto que solo sucedía cuando estaba cerca mi esposa decidió dejarme sin decirme nunca a donde se fue a partir de ese día 12 de noviembre de 1995 jamás volví a saber nada de mi hijo y de mi esposa después todo lo que había un día sido perfecto se comenzó a volver un infierno las noches siempre eran un tormento en una sola noche un olor pútrido invadía la habitación era un olor como a humano fallecido incluso a veces encontraba pedazos de piel y de carne al amanecer así mismo en la misma noche experimentaba temperaturas de los 50 grados centígrados a lo menos 10 grados pero no solo eso también era víctima de terribles picazones la comezón era tal que me tenía que tallar con los muros jamás podré expresar la desesperación que sentía ahora jamás podré expresar la desesperación que siento aún ahora los dolores de cabeza los dolores en mi espalda los dolores en mis articulaciones todo cada día empeora esto pronto lo notó mi jefe ya que mi rendimiento disminuyó considerablemente y pronto así como mi familia perdí mi empleo pero las torturas continuaban sin cesar cada día son más atroces he intentado quitarme la vida muchas ocasiones pero esos demonios en nombre Egwals no me dejan quieren verme sufrir aún más he intentado orar pero no puedo con solo tocar la biblia o mencionar una oración siento que se me quema el estómago y las manos fue así que un día 29 de enero de 1996 ya caída la tarde los demonios comenzaron a llegar para hincar sus torturas desesperado salí corriendo por las calles implorando ayuda pero las personas me miraban como un pobre loco por más que les pedía auxilio nadie siquiera me tendía la mano mientras a mi alrededor esos seres se burlaban al ver que nadie me ayudaba fue cuando varios policías llegaron hasta mí y en lugar de ayudarme me golpearon y me trajeron a este maldito manicomio ya les he dicho que no estoy loco pero nadie me cree y cómo irían a creerme si soy paciente de un manicomio lo peor es que las torturas continúan ellos piensan que yo me corto que yo me hiero que yo me daño pero esos malditos demonios que siempre me siguen y me seguirán hasta que pierda la vida son los causantes de todo este mal el doctor todos los días me suministra medicamentos que solo me entorpecen y que no necesito por más que le he dicho y relatado una y otra vez mis padecimientos él no me cree y sinceramente lo comprendo ya que si yo estuviera en su lugar tampoco lo creería no creería nada a mi paciente lunático que me contase historias extraordinarias de demonios ya no sé qué hacer el tiempo pasa no sé qué día es ni siquiera qué año o cuánto tiempo llevo aquí lo único que pasa aquí es que aún sigo siendo víctima de torturas ahora a mi lado en la silla siempre se halle un demonio el cual me tortura hasta en los sueños lo que he experimentado me ha terminado ojalá y hubiera fallecido tan pronto como mis amigos ojalá no me hubiera parado a comprar esa ouija ¿qué hago? ya no me queda más no puedo recordar algún momento feliz en mi vida es como si todo lo bueno que viví los demonios lo hubieran borrado con el objeto de que ni siquiera en mi mente haya refugio o esperanza alguna Dios mío ayúdame aquí termina el diario la última fecha inscrita en el mismo es del 19 de diciembre de 1996 aunque sigue pero ya sin fechas y la última hoja tal vez creo yo se escribió el mismo día que falleció que fue un 3 de febrero de 1997 es imposible poderles hacer llegar todo lo que dice el diario tuve que omitir muchas cosas para podérselos narrar aunque aquí no terminaron las cosas después de haber leído el diario hablé de esto con mi jefe y él me dijo haber conocido a César ya que él lo cuidó un tiempo pero siempre que hablaba con él parecía alguien normal pero siempre amanecía con extrañas heridas a pesar de que para dormir le colocaban un chaleco de fuerza el cual cada mañana le retiraban y cada mañana amanecía herido finalmente su deceso se debió a la indebida y excesiva suministración de medicamentos que le dio su doctor aunque aún después de fallecido César sufrió torturas demoníacas al fin descansó hasta que realizamos un ritual de limpia y liberación en el lugar donde él dormía al día siguiente apareció una carta en la recepción que decía gracias por extenderme una mano al fin descanso atentamente César finalmente les dejo esto que dice de voz de San Pedro Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los encerró en las cavernas tenebrosas arrojándolos al infierno no hay arrepentimiento para ellos después de la caída como no hay arrepentimiento para los seres humanos después del deceso y el catecismo nos dice que no fue por defecto de la misericordia divina que el pecado de los ángeles caídos no fuera perdonado sino debido al carácter irrevocable de su elección este fue el diario de César espero que te haya gustado